¿Qué pasa con los clientes que perciben a través de la institución? ¿Qué pasa con los clientes que perciben a través de la institución? ¿Qué pasa con los clientes que perciben a través de la institución? ¿Qué pasa con los clientes que perciben a través de la institución? ¿Qué pasa con los clientes que perciben a través de la institución?